que no están a 90 grados y obvio cuando las quiero pegar queda esa luz bueno vamos con el cepillo a nivelar esos cantos para que podamos pegar vamos a ponerlas así voy a poner una cinta acá para que no se muevan mucho la idea es que esté en la más derecha posible ahora sí, vamos a pasarla por ahí bueno, vamos a pasarla por acá nos vemos vamos a pasarla por acá 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 bien, 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 alineado a probar perfecto de este lado o de este listo para pegar no importa de cual bárbaro esta es otra manera de que podemos usar el cepillo bárbaro para cantear los bordes de las tablas que tengamos diferentes es un buen tip para poder pegar las tablas que queden bien espero que les sirva si les gustó ya saben pongan un like y si no están suscritos al canal pueden suscribirse también pueden compartirlo así de esa manera el canal sigue creciendo ahí nos apoyamos unos con otros así que bueno un saludo y hasta el próximo video